Esta tarde tenemos aquí a una mamá, a la señora Juana Iglesias. Dice que tiene mucho miedo, pero vamos a conversar con ella. Señora Iglesias, ¿a qué vino usted hoy en la tarde aquí a la biblioteca? Pues a traer a mi hijo que le están ayudando a aprender a leer. ¿Cómo se ha sentido usted de tener a su hijo aquí tomando estas clases sin costo alguno? Pues a la vez contenta, porque es una gran ayuda para que ayuden a los niños. Porque la verdad uno no tiene la paciencia como tienen ellos. Por eso pues, para mí es una gran ayuda. Oiga, usted como mamá, ¿qué le diría a los otros padres de familia que tienen sus hijos también sentados en casa? Nomás viendo otra vez la televisión, ¿qué le diría usted referente a esto? Pues, que si pueden venir, estaría bueno para que todos puedan socializar los niños aquí. A la vez están aprendiendo. Pues para mí está bueno que si pudieran venir, ¿verdad? Es una gran ayuda, que les enseñen a leer y se preparen para cuando vayan a la escuela, pues ya van a estar ya con una idea ya de lo que les esperan. Y también haber aprendido los protocolos de salud. Tienen que aprenderse como para estar cerca uno con el otro y siempre tener su mascarilla. Y limpiar las manos, la distancia. Es algo nuevo que todos estamos aprendiendo. Sí, porque eso no es algo que nosotros nunca lo habíamos vivido hasta ahora que lo estamos viviendo. Muy bien, así que gracias por su mensaje. Ah, ok, gracias también.